¿Ves? Una estrellita bajaba para escucharla y luego subía a un paso del cielo som, la ralasol, la ralasol. Si todas cambiaron, no veo más allí, tengo una casa lindísima, buenísima, como la que soñabas tú. Pero ya está en la mi gata Con una manchita en mi gira La trompa y mi vida En una casita vieja Con una ventana Un paseo del cielo Sol, lara, azul 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 Sonará el azul